Adamari decidió ir a pasar unas vacaciones en España y estaría en compañía de su hija Laya y de Toni Costa y esto es porque quiere tener unas buenas vacaciones. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Clouds Up. Y es que hace unos días Adamari se iría de viaje y ella no dio detalles de dónde se encontraría ni a dónde iría. Pero como Toni Costa comentó que después que se fuera con Laya, luego Adamari se iría para encontrarse con ellos. Por eso, aunque ella no haya dado detalles, por ese comentario de Toni ya sabemos dónde está. Además de esto, ella quiso irse ya que quiere tomar unas muy buenas vacaciones. Al parecer Adamari se encontraba en Madrid desde el jueves. También van a realizar un viaje y esperan que la experiencia sea súper increíble para ellos. Ella también usó sus redes sociales para subir una fotografía junto a su hija Laya, donde se puede ver que las dos están muy contentas y felices. Después de que estuvieron tantos días separados, Adamari se encuentra con su hija Laya y obviamente que también con Toni Costa. Pero no se sabe absolutamente nada de que si están tratando de volver a unirse o solamente es unas vacaciones que ella quiere tomar junto a su hija. Pero algo que había comentado Toni en una entrevista fue que cuando él se fue primero con Laya, Adamari los llamaba todos los días para saber qué estaban haciendo y que por las noches los volvía a llamar y entre los tres se ponían a orar. Y debido a todo este proceso han querido darle tranquilidad y estabilidad a su hija. Como Toni tiene algunas cosas por hacer en Valencia, tienen planificado ir para allá. Al parecer él va a realizar unas clases de Zumba, así que Adamari va a poder estar mucho tiempo allá en España. Muchos creen y andan comentando que este viaje que Adamari está haciendo y donde Toni Costa está incluido es porque aún ambos tienen alguna esperanza de volver a unirse y quieren recuperar la confianza perdida. Así que cualquier cosa puede pasar en el transcurso de este viaje. Y esto también se cree, ya que hace algunos días Adamari volvió a usar su anillo de compromiso en un live que estuvo realizando en sus redes sociales. Así que cualquier cosa es posible entre ellos. Recordemos que Toni Costa en una entrevista compartió que esto que están pasando es algo pasajero y que él tiene la certeza de que la confianza entre ellos volverá. Además habló de volver a retomar esa propuesta de matrimonio que hubo el año pasado y si es posible pueden llegar a casarse. Ambos han decidido tener la mejor actitud delante de su hija Laia y aunque ya su hija sabe, lo ha tomado de la mejor manera. Ellos también ponen de su parte, llevando una excelente comunicación para no afectar los sentimientos de Laia. Vamos a ver qué pasa luego de este viaje que tendrá Adamari al lado de su hija y de Toni Costa. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos saber qué piensas en los comentarios. Y síguenos en nuestra página de Facebook, esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.